Saludos Gunners, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. Mi nombre es Gianfranco Beletic y el día de hoy se ha prendido una nueva luz de esperanza para que Arsenal regrese al torneo más importante de clubes en el mundo entero. Vamos a ver esa noticia, que es cierto eso de que la UEFA podría darle una nueva esperanza a Arsenal para que clasifique la siguiente edición de la Liga de Campeones. Vamos a hablar también sobre a Thomas Partey, que se ha pronunciado su padre, hablando sobre el seguimiento que le está haciendo Arsenal a este jugador. También algo sobre la entrevista de Arteta y otras noticias que tengamos ahí para informarles el día de hoy en el siguiente video. Muy bien Gunners, empecemos con las noticias del día de hoy, pero en primer lugar quiero agradecerles a los dos nuevos suscriptores. Y estos son suscriptores muy diferentes a los del canal de YouTube, son suscriptores del Patreon. Ya van dos, recién lanzado este servicio de Arsenal Interactivo Plus, ya tenemos a dos personas que confían en ese servicio y que también están confiando en este canal para mantenerlo para toda la comunidad. Ya van a tener su bienvenida especial, pero quiero agradecérselos de este ya, de verdad que es bastante importante su esfuerzo y también el reconocimiento que le dan al esfuerzo que yo hago para mantener en viva esta comunidad con noticias e información como la que vamos a desarrollar ahora mismo. Arsenal a Champions League, nuevamente sí ha sido la noticia del día, porque las competiciones europeas, los clubes, las 55 federaciones que componen la UEFA aún no tienen decisiones sobre cómo terminar sus torneos, si es que acaso cancelarlos, si es que acaso reanudarlos. Evidentemente la reanudación del fútbol en toda Europa está bastante lejano, hemos visto que Alemania posiblemente reanudaría sus actividades deportivas ya en las siguientes semanas, cosa que yo lo veo bastante improbable, parece que puede ser, es muy probable que se tire para atrás esta decisión. Debido a que el gobierno alemán aún no ha considerado que estén las garantías dadas para desarrollar eventos donde haya congregación de gente y donde haya contacto directo como es el fútbol, por supuesto. ¿De qué otra forma podrían jugar si es que no hay contacto físico los futbolistas? No están jugando al volei, no están jugando al tenis, no hay la distancia, es imposible mantener la distancia en los camerinos. Va a ser bien difícil, sin embargo Alemania está planteando volver por lo menos a los entrenamientos y posteriormente por supuesto a los partidos pero con puertas cerradas. En Inglaterra, que es lo que nos importa, está bastante más lejana todavía esa posibilidad. La Premier League había puesto como fecha límite fines de julio para poder desarrollar el torneo y en todo caso llegar a una resolución. En España lo mismo, sin embargo en España se está barajando de que el torneo quede como ya está, o sea no cancelarlo sino darlo por concluido y en consecuencia darle el título o las clasificaciones a torneos europeos, que es lo más importante más allá del título ahora mismo, la clasificación a torneos europeos a los equipos que les corresponde. Sin embargo, al igual que en España, en Inglaterra también hay una noticia que ha dado bastante revuelo porque la UEFA ante la vista de que los equipos o mejor dicho que las federaciones deportivas de cada país no llegan a un consenso porque no hay tampoco certeza de cómo va a terminar toda esta pandemia, toda la situación de emergencia sanitaria, no hay ninguna certeza. Lo cierto es que la UEFA quiere de una vez poner los puntos sobre las ciencias y decirles que en estas últimas reuniones que han tenido por videoconferencias van a tener una nueva este jueves. Les han ido comunicando propuestas para terminar el torneo. En primer lugar, se les había dicho que ellos mismos vean cómo concluir. Sin embargo, el día de hoy se ha hablado sobre una nueva posibilidad de que Arsenal y otros clubes que no están tan favorecidos en las tablas de posiciones. Vamos a recordar primero la tabla de posiciones, clubes como Arsenal podrían verse favorecidos. En primer lugar, vamos a recordar en qué puesto estaba Arsenal hace bastante tiempo que no usamos esta tabla de resultados. A ver, vamos a recordar Arsenal se encontraba en la posición número 9. Si es que el torneo se suspendiera, si es que el mejor dicho, si es que dijeran hasta aquí no más y cada quien a los torneos que tenga que ir a Liverpool quedaría como campeón. Manchester City, Leicester City y Chelsea lo acompañarían a la Liga de Campeones y al Europa League irían al Manchester United y el Wolverhampton. Y también el Sheffield United en vista de que el Manchester City ya ocupó una posición de Europa League. Entonces el Manchester United y el Wolverhampton verían ahora mismo torneos de Europa League, mientras que Chelsea, Leicester City, Manchester City y Liverpool verían Liga de Campeones. Ante la imposibilidad del Manchester City, que hasta ahora está imposibilitado a pesar de la apelación, está imposibilitado de torneos europeos. Lo cierto es que correría un puesto y entonces ahí recién se vería beneficiado el Sheffield United con puesto de Europa League. Y que sería bastante importante para un club que tiene un presupuesto muy modesto, muy humilde, pero que tiene mucho corazón y mucha garra desde el técnico, los jugadores y por supuesto su hinchada. Así que me gustaría verlo al Sheffield United. Sin embargo, si es que eso sucede, Arsenal estaría muy complicado, no vería ni siquiera por televisión. Creo que vergüenza sería que Arsenal termine la Liga en noveno lugar, pero hay que recordar que tiene un partido menos que el resto de competidores, lo cual lo pondría con 43 puntos, pero aún así no superaría, no llegaría, no le alcanzaría para Liga de Campeones. Sí podría atentar a Europa League, pero ahora mismo si es que quieren terminar el torneo, por lo menos tendría que concluirse ese partido que falta. El problema es que el partido que falta es entre Manchester City y Arsenal, así que es un partido que estaba bien complicado ganarlo. De alguna u otra forma, el no haberlo disputado nos deja esa cuota de duda, el derecho a la duda que tenemos de que Arsenal pudo haber sacado un buen resultado en ese partido. En fin, eso es lo que quedaría si es que Caso se suspende, o mejor dicho, si es que Caso el torneo termina como está, eso es lo que sucedería. Si se cancela todo vuelve a foja cero, en Inglaterra volverían a reanudar un torneo, pero hay que elegir quiénes van a competiciones europeas. Y acá tendríamos que específicamente a ver si es que la liga se cancela, si es que el torneo nunca más se puede reanudar. Hay dos opciones, o dejarlo como está, o que esto quede como invalidado. Es decir, todo lo que se ha hecho, la campaña muy buena que ha tenido Liverpool quedaría en el olvido porque ha sido cancelado. Entonces vamos a ver qué es lo que está utilizando la UEFA para determinar, la propuesta de la UEFA para determinar qué equipos pueden clasificar a Liga de Campeones en cada una de las competiciones. Voy a ponerlo en grande para yo también poder visualizarlo y poderlo verlo juntos. Es el famoso coeficiente de clubes que muchas personas no lo conocen. Es una especie de ranking, como el ranking FIFA. Hay un ranking de clubes también y de países europeos que componen la UEFA. Se les va haciendo un ranking de evaluación respecto a los partidos que van jugando. Se les da unos puntos, si es que acaso pierden con un equipo muy débil, pierden muchos puntos. Si un equipo débil le gana un partido a un equipo muy alto, suma muchos puntos. Cuántas veces clasifican a la Liga de Campeones. Cuántas veces a la Europa League. Hasta qué instancia llegan, los resultados que han tenido. Todo eso se va evaluando, va teniendo una puntuación que no necesariamente determina qué club es mejor o qué club es peor en el ranking. Ok, ya dicho esto, no se confíen o mejor dicho, no se guíen por lo que dice este ranking o este coeficiente de la UEFA para posicionar los rankings de los clubes. Aún así, es un buen indicador que sirve para tener una idea de cómo va más o menos el rendimiento de los grandes clubes europeos. Y en general están todos los clubes de Europa aquí desde el primer club, desde el puesto número uno hasta el último que lo compongan. Todos tienen un coeficiente de evaluación. ¿Y en qué puesto está Arsenal? Pues les cuento que está en puestos de Liga de Campeones. Miren, la tabla esta es de verdad que espectacular. Esto es lo que pueden ver. A ver, en la primera fila la posición, el club en la segunda columna, en la tercera columna el país que representa, en la cuarta columna, en la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava son los últimos cinco años, las últimas cinco temporadas, los puntos que han acumulado. Al final están los puntos de acumulación total y el fit que vendría a ser la diferencia, la diferencia más o menos el ranking que terminarían determinando el porcentaje final que determina el puesto de un club en general, o sea, siendo un promedio. Entonces esto nos deja, por ejemplo, que en España los cuatro clubes clasificados serían el Real Madrid, el Atlético Madrid, el Barcelona y tendríamos que bajar hasta el puesto número 11 para completar al cuarto club que jugaría Liga de Campeones, sería el Sevilla. Eso complicaría las pretensiones de la Real Sociedad porque actualmente están ellos en cuarta posición y el Sevilla ha acumulado buenos puntos porque ha tenido buenas competiciones de Europa League sobre todo y eso le permite hasta ahora clasificar o estar dentro del ranking del coeficiente de UEFA de clubes en el puesto número 11, un muy buen puesto. Por otro lado tenemos en la Liga de Inglaterra, la Liga Inglesa, los clasificados automáticamente serían en primer lugar no el Liverpool sino el Manchester City, en segundo lugar entraría el Liverpool, en tercer lugar entraría el Manchester United y lo siento amigos del Chelsea, del Tottenham, del Wolverhampton y del Sheffield y del Everton y de todos los clubes que pensaban que podían pasar a Arsenal. Arsenal está en el puesto número 10 y se convierte en el cuarto puesto de Liga de Campeones de la Liga Inglesa, entonces ellos con 91.000 puntos acumulados en los últimos 5 años y haciendo el promedio unos 17.635 puntos que lo ponen por encima del Tottenham por una cantidad de puntos acumulados, o sea al final el porcentaje, el ranking es más o menos el mismo pero los puntos son los que importan aquí al final, los 134.000, 126.000, 124.000 lo que estoy leyendo de arriba hacia abajo entonces Arsenal tiene 91.000 puntos mientras que el Tottenham tiene apenas 85.000 y el Chelsea tiene 83.000, eso es lo que tienen al final estos clubes, así que así quedaría los puestos de Liga de Campeones como pueden ver la Juventus también entraría como en primer lugar en Italia en primer lugar en Francia entraría el Paris Saint Germain y en Alemania en primer lugar entraría el Bayern Múnich, en segundo puesto entraría el Borussia Dortmund pero bueno, ahí están las tablas que acaban de ver y eso quiere decir que Arsenal, si en efecto Arsenal tendría posibilidad de clasificar a Liga de Campeones si es que acaso lo que termina de finiquitar o de posicionar a los clubes en los torneos europeos es a partir del coeficiente de la UEFA no se sabe todavía qué decisión final van a llegar, hay reunión este jueves por videoconferencia por supuesto y todo lo que se sepa se los voy a hacer saber el día de mañana, pasado o cuando haya información no se preocupen, ya saben que la información de acá siempre va a tratar de ser lo más confiable posible y hablando de información confiable, de Mikel Arteta hay que hablar también el director técnico está teniendo una serie de entrevistas constantes parece que ya se ha aburrido de estar solamente en casa y está dando entrevistas constantes vía Skype a los diferentes medios de comunicación pero también al mismo club tuvo una entrevista en la que habló de sus planes para el futuro ya había mencionado anteriormente que quiere ocupar tres posiciones en específico se habla de que son las de defensor central, las de mediocampista defensivo y también un mediocampista o un media punta serían las tres áreas o las tres zonas en las que Mikel Arteta quisiera reforzar su equipo entre las preguntas que le hicieron, dice él, contó qué es lo que está queriendo o qué es más o menos lo que necesita, hablando de la pretemporada en vista de que no va a haber mucho tiempo para hacer la pretemporada lo que dice Arteta no se trata de lo que necesitamos sino de lo que vamos a tener me temo que no vamos a tener mucho que decir al respecto así que tendremos que adaptarnos y aprovechar el tiempo al máximo normalmente una pretemporada debería durar entre 5 y 6 semanas creo que tienes ese intervalo de tiempo y obtienes la preparación adecuada puedes trabajar con los conceptos que necesitas físicamente también puedes exponer a los jugadores en el juego y durante los juegos lo suficiente como para obtener ciertas garantías para competir de la manera correcta esto dijo en una entrevista a Arsenal y también habló por ejemplo sobre Thierry Henry habló un poco de su tiempo cuando era jugador de fútbol a qué jugadores de Arsenal les era más complicado y por supuesto el rey ocupó el primer puesto en la lista de jugadores más temidos de Mikel Arteta de Arsenal cuando tuve que enfrentarlo fue en el momento que era imparable parecía que estaba jugando contra jugadores juveniles y en ese momento noté una superioridad de su parte con respecto a todos los que nunca había sentido mete miedo al rey alguien como Patrick sería genial si es que le preguntan a quién si te gustaría tener a Henry como entrenador en jefe en este momento le dice alguien como Patrick Vieira sería genial algunos líderes que tenemos atrás hemos tenido muchos jugadores excelentes que han tenido un gran éxito con este club de fútbol un jugador que admiraba mucho cuando era joven era Michael Ladrup solía amarlo y la forma en que jugaba y también habló de un jugador que muchos no tienen en estima que no es muy fanático no son muy fanáticos entre ellos me considero yo hablo de David Luiz pero yo le reconozco al igual que hace Mikel Arteta le reconozco su gran nivel de liderazgo y posicionamiento que tiene en la plantilla en la era Emery era bastante complicado mantener ese vestuario y se habló también de que la participación de David Luiz no había colaborado mucho al sostenimiento de esto no solamente en Arsenal sino también en el Chelsea y en algún momento en el PSG sin embargo en Arsenal en los últimos meses ha sido un referente y Mikel Arteta ha reconocido que en la misma entrevista que David Luiz le ha manifestado que quiere ser entrenador y que ya está teniendo sus primeras lecciones sus primeras clases para obtener su insignia que le daría la UEFA como entrenador deportivo de la liga inglesa hay otros como ya hemos visto en la entrevista anterior que les comenté la de Lauren que está preparándose también este Invencible se está preparando para ser entrenador pero recibir su insignia de la liga española toda esa entrevista completa se las he publicado a los que están suscritos en el Patreon la tienen toda la entrevista completa de Lauren y en unos minutos también ya se está publicando una noticia nueva así que si quieres acceder a todo ese contenido exclusivo en español de Arsenal no te olvides de dar una vuelta y ver en qué medida de tus capacidades de tus posibilidades puedes apoyar al canal con esta suscripción de Arsenal Interactivo Plus que es adicional a todo lo que ves Thomas Partey ahora el papá ya también se metió a la historia parece ser que hay una estrategia una triangulación perfecta entre 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 el papá de Partey Diego Simeone y el Atlético de Madrid parece que están haciendo una triangulación perfecta para sacar la mayor cantidad de dinero posible del jugador que es lo que lo que dijo Thomas Partey ya sabemos que ha sido es uno de los jugadores más seguidos en los últimos días y que está trayendo bastante ya más que rumores está trayendo bastantes certezas sobre todo después de las declaraciones del papá de Thomas Partey que dice que su hijo está feliz de que esté vinculado con Arsenal y que es cierto que ha habido rumores esos rumores son ciertos dice exactamente Jacob Partey dice el señor es de Ghana así que los de Ghana deben ser los más ansiosos porque Arsenal contrata a Thomas Partey porque tiene mucha afición en Ghana Arsenal y no solamente en Ghana en África en general ya tendrían a La Cassette tendrían a Thomas Partey a Nicolás Pepe bueno hay un buen buen número de africanos y Arsenal parece que está apuntando bastante ese mercado también y el co-party dijo a la estación a Days of True FM a través de Ghana Web llamé a mi hijo después de escuchar los rumores y él me dijo que eran ciertos ajá me dijo que están manteniendo conversaciones entre él y el Arsenal todo depende de la oferta de la oferta que Atlético de Madrid exija si va bien en el Arsenal tiene muchos seguidores en Ghana me alegrará si decide mudarse al Arsenal lo que se está discutiendo ahora es como el Atlético lo podrá liberar en el 2018 Partey dijo la Premier League es una buena liga es muy competitiva y tiene algunos de los mejores jugadores del mundo con suerte algún día me gustaría jugar allí ajá así que hay que tener en consideración los deseos de Thomas Partey Thomas Partey ha jugado en Atlético Madrid desde el 2013 gana 65 mil libras por semana actualmente sin embargo como ya les comenté en un video anterior Diego Simeone y el Atlético Madrid están buscando blindar al jugador para una de dos o retenerlo o tratar de sacar más dinero en su operación estarían tratando de duplicarle su salario y por ende duplicarle también la tasa de la cláusula de rescisión o mejor dicho el precio de su fichaje no hay cláusula de rescisión en Inglaterra no estoy muy seguro si es que Arsenal o mejor dicho los equipos ingleses no tienen cláusula de rescisión en Inglaterra pero no estoy seguro si es que pagan cláusula de rescisión en los otros países no estoy seguro si es que están posibilitados de eso lo cierto es que va a tener que pagar mucho dinero dinero que no tiene Arsenal en estos momentos a pesar de la reducción de salarios que puedan tener porque ya sabemos que no es garantía de que Arsenal pueda recuperar ese dinero esa inversión así que lo de Thomas Partey parece que se complica pero por otro lado también parece que están tratando de sacarle algo de dinero al club hablemos también de Navir Fekir de uno de los jugadores fetiche de los últimos tiempos de los entrenadores no solamente de la liga inglesa sino también de la liga italiana Navir Fekir ya sabemos que juega en el Real Betis llegó a ese cuadro por 44 millones perdón llegó a ese cuadro el verano pasado y no lo quieren dejar ir por nada menos de 44 millones en lo que informa Express el Arsenal y el Milan se encuentran entre los equipos que han preguntado por la disponibilidad de Fekir pero ninguno quiere cumplir con esa valoración algunos informes del verano pasado señalan que Arsenal ofreció por Fekir 30 millones de libras antes de que este se mude al Betis desde Lyon así que lo tuvo la posibilidad lo que quería el equipo de Lyon era más o menos 53 millones pero Arsenal no estaba en disposición de pagar esa cantidad finalmente terminó yéndose al Real Betis y Arsenal espera que suceda lo mismo que con los Celso cuando llegó al Tottenham que sacaron un dinero bastante lo sacaron de ese equipo por muy poco dinero mientras el Betis esperaba ganar 67 millones de libras solamente consiguieron 27 millones más un tipo de algunos compromisos comerciales además de eso Arsenal espera lo mismo con Fekir sin embargo ahí tiene alas en Milán aunque en la liga italiana hay que tener en cuenta que hay mucho va a haber mucho gasto la rescisión va a ser mucho más fuerte que en Inglaterra al menos eso es lo que se ve Italia sigue siendo el país más afectado en toda Europa en la cantidad de muertos sobre todo así que vamos a ver cómo termina la liga italiana el calcio y en general todas las ligas del fútbol europeo Nabil Fekir vuelve a estar en la órbita de Arsenal así que esperemos yo espero que se complete porque sería un buen recambio para Mesut Ozil y bueno también hablando rápidamente del tema de Mesut Ozil no sé por qué lo están atacando tanto en la comunidad ganar de habla hispana no he visto tanto ataque contra Mesut Ozil pero sí en Inglaterra le están dando con palo Jamie Carragher Paul Merson no sé qué tanto están diciendo que es un desagradecido que no puede pensar la verdad que creo lo que se están excediendo y que a Mesut Ozil no tiene ningún deber ninguna obligación de soltar su dinero si es que acaso no le dan lo que exigen está exigiendo simplemente que quiere saber a dónde está yendo su dinero por qué están exigiéndole tanto y si acaso se lo responden cuando se lo respondan él va a dar su dinero ese dinero que le piden e incluso más porque al final va a ser con devolución y bueno esperemos que termine devolviéndose ese dinero porque esperamos que cuando se devuelve ese dinero es garantía de que Arsenal ha clasificado el Liga de Campeones ahora bien si se utiliza el coeficiente de rendimiento porque siempre la UEFA ha pedido que se valore el rendimiento deportivo esto sería respetar el rendimiento deportivo por un lado sí no se está respetando el rendimiento deportivo de la temporada pero sí se está respetando el rendimiento deportivo a lo largo de las temporadas así que Ben Ger lo volvió a hacer de nuevo todas esas Ligas de Campeones acumuladas incluso esa Europa League que llegó a semifinales más la Europa League con final que nos regaló una Emery así que ambos han sumado o han permitido que si acaso empiezan a utilizar el coeficiente para determinar qué clubes clasifican a la Liga de Campeones Arsenal estaría clasificado y también el Tottenham perdón en detrimento del Chelsea a ver vamos a revisar bien el cuadro a ver ¿por qué? porque el Manchester City no va a estar por supuesto ahora vamos a ponerlo rápidamente acá ya para que lo vean a ver lo revisamos rápidamente quienes clasificarían como el Manchester City no clasificaría irían a Liga de Campeones en primer lugar el Liverpool en segundo lugar el Manchester en tercer lugar el Arsenal y en cuarto el Tottenham y el Chelsea si se quedaría con Europa League increíble el Chelsea no lo ha ido tan bien en los últimos años como lo evidencia el coeficiente de ranking de la UEFA solamente anunciarles por último que para los que están en el Patreon acabo de publicar una noticia exclusiva que salió el día de hoy una entrevista a Denilson que no la pasaba para nada bien y si tú quieres acceder a ese tipo de contenido exclusivo y en adelante apoyar al canal a través de esa suscripción porque tienes más información más contenido adicional a lo que les ofrezco a diario de forma gratuita y con mucho cariño está también esta opción del Patreon la descripción el enlace te lo dejo en la descripción del video para que puedas revisarlo conmigo fue todo hasta hoy mi nombre es Gianfranco Beletich espero que hayan disfrutado de la información de hoy y déjenme sus comentarios es justo que Arsenal clasifica Liga de Campeones a través del coeficiente yo creo que bueno yo creo que es justo porque yo me lo merezco no sé si el club se lo merezca pero yo me lo merezco tú te lo mereces todos nos lo merecemos esto es Arsenal Interactivo no olvides suscribirte dejarme tu like y apoyarme también con un comentario hasta pronto nos vemos os hechos los hechos nos vemos así 20 22 22 22 22 23 23